Arena cumplió su palabra al decir que demandaría al alcalde de Santa Ana, Alfredo Peñati, su consejo municipal, así como al FMLN, por supuesto, retiro de propaganda. Los diputados tricolor procedieron a hacer la demanda ante la Junta Electoral Departamental. Al respecto, el síndico municipal santaneco, Max Castillo, manifestó desconocer dicha demanda. Nosotros, bueno, como municipio, como municipalidad, el alcalde y el consejo municipal no ha girado ningunas órdenes de retiro de propaganda. Es decir, que no es nuestra competencia quien tiene que hacerlo al final, si está en un lugar adecuado o no, en relación al código electoral, es en este caso, que ya está constituida la Junta Electoral Departamental del Tribunal Supremo Electoral, la que debe emitir opinión sobre el respecto. Nosotros no hemos retirado ninguna propaganda. No somos la autoridad competente para hacerlo. En conferencia de prensa, diputados areneros denunciaron que el alcalde Alfredo Peñati y su consejo ordenaron retirar propaganda empleando recursos de la municipalidad, situación que un funcionario de edilicio negó. Si ellos han presentado fotografías y están demandando al consejo municipal, pues en su momento, les digo, yo desconozco. Conozco por ustedes que ellos han presentado esa demanda, pero a nosotros no nos han notificado absolutamente nada. Será en los próximos días cuando se conocerá la posición del Tribunal Supremo Electoral con respecto a dicha demanda. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.